Double touch del jugador de teclado y ratones 2 a 5 Vaya golazo para ampliar la ventaja Chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo Un nuevo torneo Es el torneo Warma Paren a Santander Que organiza Rostry Y hoy vais a ver, pues como habéis visto en el clip La final del torneo mensual de 800 euros Casteado pues por el propio Rostry Había pensado subirlo desde mis comms Pero como os he comentado en vídeos anteriores Me va un poco lag Decidí pues trajardar lo máximo posible Y pues como lo comentó Rostry Que comenta muy bien y lo conocéis todos Pues digo, pues yo creo que va a ser un vídeo muy interesante Así que básicamente es la final De dicho torneo, casteada por Rostry Y solo un turno más, que es otro caster muy bueno Y poquito más Vais a ver el resultado, vais a ver como cuenta Rostry Un poquito más Disfrutad del vídeo, suscribiros que estamos a nada los 20.000 Así que lo agradecería mucho si suscribís Y bueno, pues disfrutad del vídeo Pues por aquí estamos Voy poniendo el overlay La gran final ya está aquí MMR Bros Contra el equipo de La cucaracha Messi Comienza el partido Esta vez solo Con la cam oficial Pues sí Lo decíamos Poquito a poco Poquito a poco Vamos mejorando cositas A ver este balón Que empieza El conjunto de la cucaracha Messi Muy muy agresivo Esa que da ver la mentalidad Del mejor de tres De salir con todo Porque no te puedes permitir Ni un solo segundo de descanso Bueno Presionando el campo contrario Como decías El guión que A priori se podía plantear Que es la cucaracha Messi presionando Y MMR Bros Tratando de salir Y llegar al campo contrario De momento Parece que responde Un poquito En la presión MMR Bros Que busca el disparo Se quedó cortito Para que llegara El 1-0 En el marcador Continúa el empate Y a ver Que inventa ahora La cucaracha Messi El centro es bueno Pero no había nadie Para rematar La intenta sacarse Los citos Se anticipan Los citos de la cucaracha Messi A ver a ver el disparo Se va a marchar alto La segunda Wilfred Que la consigue Evitar Si que es verdad Que creo que tiene Más dominio La cucaracha Messi Pero está viendo Contestación De vez en cuando Si al final Mira por ejemplo Ahí Wilfred Muy atento En vez de ceder la bola Paniqueando Lo que ha hecho Ha sido Mantenerla en posesión La toma de decisiones Parece un poco Más madura Más propia De lo que es esto Que es una final De un torneo mensual De 800 euros De premio Al final aquí Se está jugando Ser el mejor De España Al menos Durante este mes Eh sí Y también 200 euros Que no está mal No está mal La verdad Que para un mes Me parece un premio Eh De momento Sin goles Me parece raro Esto Yo esperaba Un partido Con más golitos No ha llegado El primero de Torres Porque le bloquearon En la misma línea De meta Y cuidado Que viene la Segunda oportunidad De momento Sin mucho peligro El instinto Que se deja El balón atrás Así que lo aprovecha La jugada La cháven Si el pase Es bueno Pero el remate Fue bloqueado Lo está intentando De todas formas La jugada Pero no encuentra El camino Que sigue en control En las semifinales No porque Genuinamente veo Al equipo de BMR Bros Ordenados Creo que va a tener Que esforzarse Un poquito más Aquí va El bueno de Samuel Aquí está el esfuerzo Se le pide Y lo da Samuel con un aéreo Se había quedado Sin turbo Pero el posicionamiento Del sevillano Era perfecto Ha pumpeado a Wilfred Ahí tenemos El gol que pedíamos Solo Se abre la latita Sí Y ahora Va a obligar Que BMR Bros De un pasito adelante Sea un poquito Más agresivo Y no esté solo pendiente De lo que hace La jugada También sí Que estaban reaccionando Muy bien Pero como decíamos Aquí gana el que ataca De la mayoría De las veces Manón al aire Tratando De poner Disparo Y la estrella Contra el larguero Le acaba de tener Para poner el 1-1 Y cuidado Que no está bien colocado Ahora BMR Bros Consiguen llevar el balón De nuevo a territorio Naranja Para evitar el contraataque Onde trata ahora Uy a punto estuvo Estaba Sonicito Preparado para detener Ese balón Era a punto estuvo De sorpresa Solo creo que te pasa Como a mí Que no sabes Cuántas M es decir MMMR Bros Creo que has dicho MMMM Pónde ser Pónde ser Pónde ser Doy fe Doy fe Confirmo Si soy A mí A mí me ha pasado Antes ¡Ojo! Pues eso era lo que le hacía falta Una M más Una M de menudo golazo De Sonic Éxito Disparo No llegaba Samuel Empata en el partido Te lo voy a decir solo Esto es sorpresa Sí Sí Porque Habiéndose puesto por delante La jugada de Messi Me hubiera cuadrado Más que se ampliara La ventaja A no el empate Pero ha reaccionado MMMR Bros Como también reaccionó Ente Al primer golito De la jugada de Messi En esas semifinales Veremos si continúa Ese guión Que vimos Y se pone por delante MMMR Bros Que ha hecho lo más difícil Como decíamos Que se empata en el partido Bueno Tratando de defender ahora El ataque de la jugada de Messi Wilfred Intentaba salir con ese flip Por lo menos Le dio oxígeno A su equipo Trata de poner Cuidado Sí, el balón puede ser Remasable Pero No había nadie en posición Balón dividido de nuevo Lo tiene que sacar La jugada de Messi Combinando muy bien Por el lateral Balón A la parte superior De la portería A ver la segunda El disparo Bloqueado Por Garry Tratándose el éxito De sacar El tuyo y mía No había nadie por ahí Así De la jugada de Messi Todo escondido Mi gente Busco Pero No fue suficiente Continúa el 1-1 En el marcador Buah Y qué bonito está el partido Porque está igualadísimo Cuidado Que puede ganar Aquí el equipo De BMW Rebrosa Un equipo Con jugadores Relacés Este que quiere evitarlo Lo solvo en la línea Wilfred Torres que le robaba La cartera Wilfred que va a buscar El davantales Puede ser open Puede ser open Gol 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 Sonicsito Con el double Imposible Crafteándose Un ángulo Inigualable Solo 2-1 Se pone por delante Solo 37 segundos Y es que está Nada de conseguir El primer partido Los chicos de BMW Rebrosa Lo conseguirá evitar La cucaracha Messi Pues lo va a intentar Stake A ver qué inventa El resto es bueno No consiguen llevar El balón A portería Por muy poquito Pero lo van a intentar 24 segundos Que se les iban a hacer Muy largos Demasiado Han puesto la directa Y han empatado El partido A base de Ahogar A los chicos De BMW Rebrosa Si Samuel Ha hecho una conducción Espectacular Con bumpeo Incluido Y claro Te vas de dos jugadores Y medio El pase perfecto 2-2 23 segundos Vamos a ver Porque el saque Favorable No No Uy 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 Ay Qué pena Qué pena Solo Esto es Lo que me duran A mí las ilusiones 5 segundos El equipo de BMW Que se había puesto Por delante Y como tú decías Ha metido La quinta La sexta marcha La cucaracha Messi Se pone por delante 18 segunditos Le queda a BMW Para hacer el milagro Lo va a intentar el Kiko Que momento la primera Buena Wilfred Que busca la individual El reset Que no termina de llegar Y se les puede estar Escapando este primer partido A ver el balón Dividido Quien lo juega Sonisito Manteniendo el balón En territorio enemigo Lo quiere intentar hasta el final Pero si bota Se acaba el partido Ahí termina Ocurriendo Victoria de la cucaracha Messi Que le han dado la vuelta Al partido En 30 segundos Y se acabaron los 10 bots Cuidado Ya no ha habido ningún tic-toc Ya a pumpeo Y a destrozar Es lo que Cuidado con ese disparo El Lonton Que se marchaba afuera Aún así estaba Stake Para sacarla Cuidado con el robot Que puede ser el primero Lo consigue desviar Wilfred Para evitar que llegue El 1-0 En el marcador En los primeros instantes Cuidado con ese fallo En la salida de balón De nuevo Stake El que trata de jugar El balón al área Que se la quita de en medio La van a atacar por el contrario Y cuidado con ese pumpeo Puede ser bueno Wilfred Que va a buscar que De momento Pase y pumpeo Esperar a tu compañero Sí Pase y pumpeo Correcto Y además dejando a tu compañero Cuidado con la contra Garry que este Cropa a la perfección Para evitar Problemas Está el partido Rotísimo De ida y vuelta Rodri Sí Porque al final No puede controlar la bola MMR Bros Y simplemente Se dedica a defender Y a pegar boleones La jugaracha a Messi Están teniendo buenas ideas En ataque MMR Bros Pero No puedes buscar Un pase más pumpeo Si tienes a un jugador rival En la backboard Este tipo de cosas Son solamente En jugadas De dos contra dos Ahí en ese caso Buscas una jugada difícil Pero no es la acertada Debido a las circunstancias Tiene que jugar Aún más cerebrales El equipo de MMR Bros O no tendrán oportunidades Cuidado que este pase Podría haber sido bueno Pero se marchó Demasiado largo Insistiendo a la gobera Chamesi Que quiere el primer golito Pero la contra Desenicito A ver hasta donde llega En el momento Le corta el camino Está aquí ahí En el centro del campo Buscaba el disparo directo A ver la segunda A ver la segunda A ver la segunda Arriba La tercera Tampoco Cuidado el contraataque Porque está Está que Haciendo de cierre Consigue llegar primero A este balón Pero estaba él Y nadie más Cuidado el disparo No De más arriba La acaba de tener Val 1 Pero la segunda Tampoco La está teniendo Y perdonando La jugará Sabesí Y cuidado con ese pinch Que se podía haber Enmenegado Está perdonando La jugará Sabesí Estricamente Hablando Desde hace muchísimo tiempo El Freyac Que ha sido perfecto Torres rebañada Y esto tiene Muy buena pinta Para la cucaracha Messi Recordemos Que es al mejor De cinco El que gane Tres partidos Se lleva a la gran final Veremos Si consolidan El marcador A punto El pago Llegan en segundo Y consolidarlo Como decíamos Porque el anterior Se les complicó Incluso Se puso por delante El MMR A falta de 37 segundos Es que sigo sin creerme Lo que ha pasado En el partido anterior El balón arriba El disparo Destaque Sonixito Que no puede hacer nada El 0-2 Que llega Amplía la ventaja Y esto Empieza a ser Muy difícil Para MMR Bros Si Sonixito Que había sido El especialista defensivo Por parte de MMR Bros Que sus salvadas Les habían puesto En esta gran final Pero que al final Uno no es Superman No puede con todo Y no puede estar En todo y cada uno De los disparos De La cucaracha Messi Bonito nombre ¿Tú crees que Messi Volverá al Barça Solo? Eh Quiero que hay demasiado dinero En el mundo Como para que eso ocurra O sea Quiero decir ¿Jugará Messi El Warma Parera De siguiente mes? Eh Seguro Seguro Eso es perfecto ¿Cómo no lo va a jugar? Si va a ver un sorteo En el torneo Eso es cierto Si va a ver un sorteo De 10 millones de dólares Claro Así cuando negociamos Está perfecto Está perfecto Eh Vamos en el partido Cuidado 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 Ese balón Que podría haber sido El tercero MMR Bros Que Está Yo lo veo alicaído Si Están tristes Es que al final Han tenido el partido Han estado superigualados Pero con dos goles En contra Van a jugar muy incómodos Todo lo contrario Por parte de Aquí la cucaracha Messi Que entra en modo TikTok Una vez más Correcto Se viene a preguntar Se viene a decir Todo Rodri Pues lo veremos Porque si que es verdad Que Yo creo que van a respetar Un poquito más al rival Y que Por lo menos Hasta que no quede un minutito No van a empezar a hacer Diabluras Pero lo veremos De momento Está aquí que se busca El cost to cost Bueno Si si Vale Empezó el bonosito Si 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 Y bueno Esto les va a permitir Realmente A MR Tener algún huequecito Esta última De que de hecho La han tenido Pero como están En modo TikTok triste Modo alicaído Modo satge Pues no No han tenido La tranquilidad mental Para poder efectuarlo Quedan 55 segundos Pelotazo de Gary Stake Buscando Un redirect imposible 50-50 de Torres Hace pincho Gary controla Se la pasa a Wilfred Se cuela a Stake En la fiesta Soniccito con el control aéreo O sea puede ser buena A ver si tiene resen No, no tiene bola Busca el pumpeo Gary Pero no ha sido efectivo 30 segundos Para que termine Y se coloca el 0-2 Solo Se va a acabar Este partido Con victoria De la Cuda Alza Messi Que va a poner El 2-0 En la gran final Del mensual De Warmap Arena El partido Que cuidado No, cuidado La segunda No, tampoco Se va a acabar Con esta jugada En la que solo falta Certificar esta victoria Porque ya es imposible De Rodri Esto que se va a terminar Cuidado No les caiga un tercero Que va a doler el doble Gary que la saca Stake hace un amaguito La bola para arriba La regla no escrita de Rocket League Van a intentar mantenerla del aire lo pasivo posible No es así Se cae al suelo 2-0 Luego te dirán Ha estado Messi Ha venido Messi El día que faltas Viene Messi Así que No te lo puedes perder Como no nos podemos perder Este tercer partido Será el definitivo Bueno Tú por la duración Del vídeo Te lo puedes imaginar Pero yo no ¿Vale? Será el definitivo Chicos Chas ¿Será el fin De El Hombre Araña? Eh Por cierto Me han dicho Que película Sí Tengo unas ganas De verla brutal Yo también Tengo unas ganas A ver si cuadramos Los amigos Que es más difícil Cuidado Cuidado Que esto no se ha acabado aquí Que BR Bros Quiere luchar Quiere pelear Y con este Lonzo Está la contra Ha habido robo Bueno A ver Unos dirán que era para asegurar Pero yo te diré Que eso ha sido un robo Ha sido un robo Del tamaño de Ojal Abrimos encuestas Ha sido robo Ha sido Ha sido robo Ha sido robo Está claro Y va a haber Algún que otro despido Dentro de BMR Bros Bueno Tiene beneficios Este mes Eso es verdad En la junta Fidelista Yo creo que está Bastante contenta Cuidado con ese Nobel Que buscaba El empate A uno De momento Va a llegar Con ese sustito Que de Torres Para poner El uno a uno En el marcador Se centraron En ese doble Y yo creo Que se confían Pensando que ya Habían salvado La situación Uno a uno Empata el partido Y te voy a decir una cosa Torres ha puesto el dominus Si Torres se pone el dominus Es que la cosa está seria Juega con su maincar ¡Ostras! ¡Wilfredo! ¡Qué golazo! Demolición en el medio del campo Se lanzaba Stake El jugador de teclado Que no llegaba a parar Ese pepardo De Double Touch Se vuelve a poner por delante ¡MMR Bros! Solo ¡Qué barbaridad de golazo Acaba de meter Wilfred! Porque no había Casi ángulo Era muy difícil Stake No le estaba dando espacio Pone el dos a una Se vuelven a poner por delante Y veremos Porque aún quedan Cuatro minutos De partido Y otro golito ¡Qué fácil! Le está haciendo A la Cugarasa Messi Empatar el partido Es que ese es justo El análisis ¿Qué es lo que tiene que hacer MMR Bros! Para marcar? Demo más Double Touch imposible Tienen que hacer malabares Mientras hacen una ecuación De segundo grado ¿Y qué goles marca El equipo aquí De la Cugarasa Messi? Bueno Saque Y disparo Y ya está En el primero llega Torres La toca así Medio que Y acaba en gol Y además por tiempo Es que si me dices Que consiguen Cuarenta segunditos De ir ganando Y que Lo consolidas un poco Que para mí Es una de las claves De Rocket League Que cuando vas ganando No perder esa ventaja Claro Pues esto duele mucho Bastos a cero en la serie Está puesto por delante Dos veces Y te han respondido Casi casi instantáneamente Cuidado en el mental De BMR Bros Que tiene Difícil situación Ahora puede llegar El tercero A ver El doble cómic Para asegurar Que este balón No llegaba a portería Se ha librado La Cugarasa Decide Volver a encajar Y volver A estar debajo En el marcador Y ahora buscan La réplica instantánea A ver A ver Ese balón Golito de State Para poner El 2 a 3 En el marcador Y ese toquecito De Samuel Que para mí Es el MVP De esta jugada Si porque se ha vuelto Se ha vuelto a hacer Un prejump Aquí Samuel Que no espera Que la jugada Se concrete El se va al aire Y luego ya va habiendo Como tiene tanta habilidad El jugador sediano Se puede permitir Ese tipo de Circunstancias Ahora mismo Necesito Y cuánto antes Sí que es verdad Que tiene tiempo Queda mucho Pero cuidado Llega a marcar eso Se cae el estadio Rodri Vaya bolazo hubiera sido Cuidado Que han entrado En modo TikTok Para mí Antes de tiempo Yo solo No puedo poner la cámara Si marca ese gol Porque estaría Completamente deslu Celebrándolo Cuidado Cuidado A ver Porque está sufriendo Ahora MBR Que busca la contra Por parte de su licito Que con el flip Se deja el balón Atrás En ese intento De disparo Continúa El 2 a 3 Pero sigue teniendo Oportunidad ese MBR No está para nada Sentenciado Sí que es verdad Que te diría Que si llega un gol Es más fácil Que llegue el de la cucaracha Pero Por estadística Pero veamos el partido Bueno Al final Ellos creo que no están teniendo Tanta posesión O al menos No están elaborando Tanto la jugada Eso no quiere decir Como estamos viendo Que no tengan Menos peligro De hecho Todo lo contrario 1-23 Pase de Wilfred A Garry Se cuela a Samuel Ahí hay un invitado Inesperado Stake Sonixito Que la controla No tiene turbo El equipo azul Despeje de Garry Torres Double touch Castigando la esquina Poco a poco Atosigando La Wagon Strictor Wilfred Que falla el flick Torres Que no tiene turbo Hace 50 perfecto Un minuto Garry Que se busca el double touch No Está ahí Samuel Ojo Que se puede ser open Garry 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 para adentro La foto que tiene Garry Es de Bati En el Confirmamos Bati Menudo borracho 55 segundos 3-3 El sueño Que está vivo Solo Quiere por lo menos Quiere por lo menos Fortar el cuarto partido En esta gran final Los chicos de MMR Bro Que han estado a punto De recibir otro golpe Después de haber marcado A ver si consiguen Estabilizar la situación Para crecer De cara a estos últimos 30 segundos Seguro Incluso Al overtime Que podemos tener En este tercer partido Balón arriba A ver que lo juega Estamos El que busca presión En el campo contrario El balón que cambia de banda No, 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 no A ver el balón Lo consigue Saca el Wilfred Pero insistiendo Últimos 20 segundos De partido A ver, a ver El balón que se queda Para nadie Porque el clear Es perfecto El balón a campo contrario Y la va a tener MMR Bro A ver Samuel Que la pone en largo La juega Este Quien pone en el centro Puede ser la última No me lo creo No me lo creo Que acaba de pasar Rodri La sacaron De dentro Para salvar el partido Nos vamos al tiempo Estal overtime Para ver quien se lleva Este tercer encuentro A eso se le llama Resucitar la bola Pero esta Esta solo No la resucitas Gol de Torres Gol de Torres Más rápido que nadie Pequeño pinchito Con la sidebar Nadie defiende 3 a 4 Y el ganador Del mensual Del Santander Warma Parena Es La cucaracha Messi Gigi Gigi Gigi